Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antara. Hola, mi nombre es Elías. Nosotros somos los fundadores y diseñadores de Ant. Ant es una marca de calzado y marroquinería artesanal, 100% mexicana. Nos dimos a la tarea de buscar materiales más amigables con el medio ambiente. Y así puede ser una marca high fashion sustentable. En esta búsqueda nos encontramos con la piel de nopal. El proceso para fabricar la piel de nopal es mediante la penca de nopal. Se deja secar, se tritura y de ahí pasa por un procedimiento de congelación. En este procedimiento de congelación se saca una proteína y se funde en un lienzo de algodón. Y así se crea la piel de nopal. Lo increíble de esta piel de nopal es que no se necesita sistemas de riego. Con una sola lluvia al año es suficiente para su siembra. Queremos contarles un poco acerca de algunos productos. Todos nuestros tacones son 100% artesanales y todos son de madera. Pero en esta ocasión quisimos dejar la madera más expuesta para hacer un diseño lo más orgánico posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!